Hola, aquí Masterchulo con otro video. Luego de salir del centro de rehabilitación consumido por los vicios del dinero, el alcohol, las drogas y las mujeres por culpa de mis 15 minutos de fama, regreso a mis orígenes con otra reseña más. Aunque quizá no me ofrezca la misma popularidad a corto plazo, trato de ofrecer una visión diferente de los animes reseñando series que casi nadie toma en cuenta, de una forma objetiva, diciendo lo malo y lo bueno, aunque se trate de mi serie favorita. En este momento estoy viendo las series que me recomendaron y pronto les haré una reseña, pero mientras tanto quería reseñar la serie de Mondaiji, también conocida como Mondaiji Tachigai y Sekai Karakuro Sou de su yo. No me esperaba que me saliera la primera. Y en español, como niños problemáticos vienen de otro mundo, ¿no es así? Es una serie del 2013 con un total de 10 capítulos, y puesto que ya la había terminado de ver, aquí está su respectiva reseña. Mondaiji sigue la vida de Isaiyo e Isakamaki de 17 años, quien posee un increíble poder sobrenatural que le provoca aburrirse del mundo en general, tras recibir una carta, es transportado a otro mundo, junto con dos chicas consideradas al igual que él problemáticas y con poderes especiales que se aburrieron del mundo. Son llevados a ese mundo por Kuro Usagi, la conejita más bella que puede existir. Al momento de llegar se les explica que deben quedarse para participar en una serie de juegos denominados Gift Game, gracias a sus poderes sobrenaturales llamados Dones, Regalos o Gift. Posteriormente se revela que realmente fueron invocados con la idea de que gracias a sus dones, sean capaces de ganar dichos Gift Game para obtener dones como recompensa de victoria, con los cuales ayuden a revivir la antigua comunidad de la conejita Kuro Usagi. Devastada por participar en un Gift Game obligatorio por un rey demonio donde lo perdieron todo, incluso su nombre y su bandera representativa obligados a ser llamados los sin nombre. Durante la serie veremos como los protagonistas tratan de luchar contra diferentes comunidades para obtener los afamados dones y de vez en cuando por otras cosas que los ayuden a darle vida a la comunidad sin nombre una vez más, la cual está compuesta en general por niños, incluyendo a su líder. Mondaji presenta personajes muy llamativos tanto por su personalidad como por su diseño y aspecto visual. Isaioy es un personaje que inmediatamente resalta por su arrogancia y seguridad tanto en su relación con los demás como en los combates, siendo una mezcla de todo destacando como principal atributo de su personalidad, su conflictiva actitud y su rebelde comportamiento en comparación de sus dos compañeras de viaje. Este rubio realmente sabe cómo molestar a la conejita Kuro, debido a su desarrollo de cuerpo, con chistes bien elaborados en el momento justo, sin ser pesado o molesto. Conforme avance la historia notaremos que Isaioy resalta también debido a su inteligencia alejándose de su estereotipo de chico rebelde. Muchas veces lo verá siendo el principal estratega, explicando cierto acontecimiento o leyenda e incluso resolviendo la mayoría de los acertijos que se les presentan al grupo. Únicamente no es fuerza bruta, decidido a combatir tanto por el bien de los demás como para saciar su aburrimiento e instinto de lucha, sin dejar que la responsabilidad caiga completamente sobre él tanto para probar el poder de sus compañeros como para que aquellos no dependan siempre de su fuerza. Y a pesar de ser el protagonista, rápidamente se convierte en el personaje más enigmático de la serie, debido a cierto flashback. Y es el único al que no se nos permite presumir respecto a su pasado, debido a que solo se dice de él que estaba aburrido de la vida que llevaba en su mundo. En cuanto a sus dones, sabemos que es muy poderoso, pero nadie está seguro a plenitud del nombre de su poder ni en qué consiste exactamente, y mucho menos sus límites, ya que en la tarjeta dada a él se revela que el nombre de su don se lee desconocido. Posteriormente se descubre que su don se llama Toque de Choc Norris. Aunque como ya dije, Isaiyo es muy inteligente, él siempre dirá que simplemente sabe muchas curiosidades, por ende se lo verá leyendo muchos libros en busca de información para ayudar a vencer a sus enemigos. En cuanto a sus compañeras, Kazukabe Yo es la chica que se mantiene en silencio debido a su fría timidez, siendo su personalidad así, ya que en mayor parte se la pasaba en el hospital sin poder caminar hasta que su padre le entregó su don llamado Genoma Árbol, el cual le permite hablar con los animales y usar sus habilidades una vez se haya hecho amiga de estos. Logra volver a caminar gracias a su don, normalmente se le verá, aunque no de mala intención, rechazar la ayuda de los demás por culpa de su desconfianza hacia las personas, mas sin embargo aunque tiene sus momentos de protagonismo, no son del todo bien aprovechados, siendo un saco de boxeo muchas veces de los enemigos, y simplemente pasará desapercibida en el resto del tiempo a pesar de ser la chica callada del grupo. Diría que le faltó relevancia en la serie, no es un mal personaje, de hecho es muy bueno, pero le faltó atención y trabajo. Y cuando se la dieron, lo hicieron solo por el hecho de que estaba ahí. Kazukabe entabla su primera amistad con Azuka, La tercera chica Una chica de la cual se presume ser de un tiempo poco posterior a la guerra de Japón, supongo. Su don llamado autoridad le da la capacidad de hacer cumplir cualquier orden de su parte, incluso a otros GIFs. Claro que no puede hacerlo con GIFs de alto nivel o de personas que sean más poderosas que el promedio. Claro, evidentemente si no fuera así, esta chica sería invencible. Azuka es una chica rica, elegante, apegada a su estatus como tal. Siendo educada, elegante y tiende a molestarse mucho con las personas que abusan de los débiles. Como curiosidad, es la única que cambia de vestuario en el grupo de protagonistas. Como toda chica rica que se le ha pasado presionada por la sociedad al tener que ser obligada a mantener la empresa de su familia y llevar un comportamiento estricto en la sociedad, tiende a emocionarse bastante con ciertas cosas, sobre todo con las festividades y en especial con la de Halloween. Aunque su diseño no es de mis favoritos, su personalidad sí lo es. Es fuerte y capaz de defenderse sola. De vez en cuando sentirá inseguridad respecto a sus poderes, pero rápidamente de forma correcta sabe cómo superar sus inseguridades para volver al grupo. Finalmente, Kurosagi, la conejita del grupo, quien fue la que los trajo a ese mundo. Normalmente funge como juez de los GIF Games, debido a su título de aristócrata, que para participar libremente debe cumplir con ciertos requerimientos que no son revelados. En sí luego dice Joy, es el personaje más carismático, siendo víctima de este en sus juegos pervertidos debido a su desarrollado cuerpo y su ingenuidad. Ella es en sí muy poderosa, más sin embargo no puede ayudar a su comunidad debido a su título, así que no la veremos participar mucho, en lo que a mí respecta hace mucho que no veía a un personaje tan divertido en mucho tiempo. Tiene en su poder una lanza de relámpago llamada lanza de hidra, que cuando la usa su pelo cambia de azul, claro o celeste a rosa. También suele cambiar de color de pelo cuando está tomando un baño, cuando usa sus poderes o cuando sus emociones son muy fuertes, por ejemplo al escuchar la promesa de revivir su comunidad o cuando se enoja demasiado. Muchos de los chistes vendrán de parte de ella y dice Joy, al tratar de ser seria y no lograrlo gracias a este mismo. En sí, mi personaje favorito de la serie por su carisma. Como curiosidad de este personaje, uno siempre nota inconscientemente que la voz de cada uno concuerda con su personalidad y característica. Eso no me pasó con Kuro, al verla pensé que su voz sería la de una chica moe de senos grandes como tal, pero su voz es como la de las normalmente interpretan a las madres o mujeres maduras. Aunque en un avance de la serie dijeron que tenía más de 200 años, así que es comprensible. Bueno, eso no es malo, solo es una curiosidad, ya que al final la voz me pareció perfecta, termina acostumbrándome. Monology avanza de forma correcta en su desarrollo, cada personaje se desenvuelve correctamente. Y la historia corre en buena medida. No presenta fallos en cuanto a eso. El mundo del pequeño jardín es vasto y da para mucho más. La forma en que las comunidades funcionan subsistiendo cada una de forma individual y manteniendo un orden jerárquico que desde las poderosas comunidades habitando el centro hasta las débiles comunidades de las afueras. El mundo conforme funciona de buena manera con la historia. Veremos como los protagonistas refuerzan sus lazos. Tal es el ejemplo de como cambia la relación entre Isaiyo y Yasuka. Desgraciadamente la serie tiende a comprimir demasiada historia en solo 10 capítulos, provocando ciertos momentos que aunque se haya tratado de corregir lanzando chistes al azar como un entretiempo cuando la explicación es demasiado tediosa. Presenta cierto vacío en los personajes, sacrificando el desarrollo de los mismos, tal es el caso de Kazukabe. Y por momentos nos lanzan demasiada información de golpe, en un esfuerzo por tratar de explicar cómo funciona el mundo donde se desarrolla la historia, en un pequeño diálogo, que termina siendo más largo que la mitad del capítulo. Provocando que tengas que retroceder unos minutos para entender lo que se quiso explicar. Por ejemplo a mi se me hizo difícil de entender que querían decir con el gif game del flautista de Hambelín. Algo que tuve que soportar también fue la desilusión de los combates. El punto fuerte de esta serie efectivamente no son sus combates. Son bastante llamativos y siempre es agradable ver como Isaiyo y muestra total superioridad ante sus engreídos enemigos, que terminan por morder el polvo ante él. Pero dichos combates pecan de ser demasiado cortos a pesar de ser bastante llamativos y coloridos. Y de la serie en general contar con excelente animación. Terminando siempre con un único golpe. Por supuesto no es como si Monadie se fuera al demonio solo por eso. Por ahí leí que además uno de los problemas de este anime es su excesivo uso en chistes eróticos. Los cuales en lo particular yo no noté. De hecho en comparación con otras series los chistes eróticos de Monadie son muy bajos de tono. En conclusión Monadie no es una serie que revolucionará el mundo del anime. Pero si hace pasar un buen rato para los amantes de las lolitas. Puesto que tiene muchas lolis. Una loli aquí, otra loli allá. Una loli por acu ya. Una loli aquí. En general Monadie tiene personajes entretenidos al igual que su historia. Cuenta con la típica ova de las aguas termales. Donde podrás ver una recopilación de los chistes más típicos que se te puedan ocurrir. Aunque le daré un like a Isaioi por su logro loli con esco. No es un anime con una historia psicológica extremadamente compleja. Que te causará una crisis existencial. Pero te va a entretener puesto que te respeta como público. Monadie en sí es muy simple pero muy bien hecha. Demostrando que con eso basta para hacerte disfrutar de ella. Bueno, eso ha sido la reseña del anime Monadie. Una serie que disfruté mucho y de verdad quisiera que tuviera una segunda temporada pronto. Espero hayan disfrutado esta reseña. Y si te gustó el video dame un pulgar arriba y comenta si vas o no a ver esta serie. Y si ya la viste hazme saber si estás de acuerdo conmigo comentándolo. Si quieres estar al tanto de más suscríbete. Más te chulo, fuera.